Pues el gran problema y la gran pregunta que nos hacemos nosotros es cómo puede haber alguna posibilidad de restablecimiento de la democracia en Venezuela cuando el régimen es el que va a citar a las elecciones y es el que controla todos los poderes públicos. Pues pareciera que ya ese principio básico de separación de poderes del que nos hablaba Montesquieu simplemente está desaparecido en Venezuela. ¿Cómo puede ser esto y cuál va a ser el resultado final que usted prevé en Venezuela después de noviembre? Es que como usted lo acaba de decir, en un país donde no hay democracia, más que pueden hablar de elecciones de cualquier nivel. En Venezuela no hay condiciones y por lo tanto no hay garantías de que se respete la voluntad del ciudadano. Ya hemos sido víctimas de varios fraudes electorales y lo penoso es que hay una dirección que funge como conductora de la lucha de la ciudadanía que reitera en los errores. El problema de Venezuela no es solo que nuestro país está secuestrado por un régimen dictatorial, sino que también hay una oposición que lamentablemente se ha coludido con Maduro para compartir no sé qué tipo de cuotas de poder, no sé qué prebenda, pero poniéndose de espaldas a los intereses de los venezolanos. Esa es la verdad y con la verdad ni ofendo ni temo y esto no es nuevo. A mí esto no me sorprende porque esta es la misma dirección opositora que ha secuestrado las tomas de decisiones, que ha desvirtuado el concepto de la unidad, que se ha apartado de la línea estratégica, que ha debido imponerse con la coherencia necesaria para poder lograr lo que usted está refiriendo, que es primero liberar a Venezuela. Hemos tenido un respaldo internacional inédito. Ese respaldo no lo logró ni Simón Bolívar en los tiempos de la lucha por la independencia. Eso lo logró Juan Guaidó cuando 60 gobiernos del mundo libre, entre ellos las potencias reconocidas del planeta, le dieron el aval al gobierno italino y lamentablemente todo eso se ha tirado al basurero porque ha privado el interés particular de grupos partidistas que están más pendientes de preservar o conseguir algunas pequeñas cuotas de poder que debe lograr el objetivo esencial que ha liberado a Venezuela. Seguramente el mundo entero, doctor Antonio Ledesma, no entiende cómo es posible hablar de Venezuela, de hablar de su democracia, hablar de la interinidad que ejerce Juan Guaidó, pero al mismo tiempo hablar de la narcodictadura que presenta y que mantiene Nicolás Maduro. ¿Por qué terminan aliándose o por qué terminan aceptando mejor unas elecciones en medio de esa falta de garantías? ¿El resultado no puede ser distinto a que los mismos sigan en el poder o nos equivocamos? No, no, no se equivoca. El problema es que esta es una dictadura feroz que tiene mecanismos de intimidación que ha usado las detenciones arbitrarias y las torturas como patrón de conducta que es responsable de la perpetración de crímenes de lesa humanidad, que ha asaltado las finanzas públicas y se ha hecho de una fortuna colosal. Dinero que usan para doblegar, como también usan los mecanismos de intimidación judicial, para poner boca abajo, para extorsionar, para intimidar a quienes se dejan intimidar y se convierten en rehenes de la dictadura. Esto es lo lamentable. Cuando uno asume la lucha política tiene que estar consciente que hay que asumir al mismo tiempo los riesgos. Los riesgos no son un accesorio, son también médula de la condición de un dirigente político que tiene que estar consciente de que cuando se funge como conductor de una lucha de resistencia tiene que estar preparado para cualquier riesgo y no doblegarse. Lo lamentable es que aquí se han doblegado. Otra vez se han doblegado. Los mismos que patrocinaron el diálogo en el 2014, en el 2016, en el 2017, los mismos que convocaron al pueblo a un plebiscito el 16 de julio del año 2017 y después, 15 días después, le dieron la espalda a la voluntad expresada por el pueblo en ese plebiscito y se metieron en elecciones regionales del año 2017, son los mismos que ahora están convalidando la asamblea espuria que dirige Nicolás Maduro, son los mismos que se están contradiciendo porque estos dirigentes que hoy llaman a participar en elecciones regionales para noviembre de este año, son los mismos que hace una semana dijeron que no habían condiciones para participar en las elecciones parlamentarias de diciembre del año pasado porque había una dictadura y convocaron al pueblo a firmar o a participar en una consulta popular y todas esas papeletas que firmó el pueblo de Venezuela hoy lo están tirando a un pozo séptico, lo están tirando a la basura como una forma de despreciar y de burlarse de la ciudadanía venezolana. Don Antonio, usted precisamente nos hablaba de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, conocidísimos además, es un secreto a voces. Hace unos meses se dio a conocer precisamente un informe de la Corte Penal Internacional con la exfiscal Fatou Benzouda que daba cuenta de estos crímenes de lesa humanidad y se lo entregó además a su sucesor Karim Kam. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Hay algún pronunciamiento de la comunidad internacional? ¿Va a pasar alguna cosa? ¿Qué ha dicho el régimen además al respecto? Bueno, Maduro entre otras cosas está buscando que en México un sector de la oposición le valide las instituciones híritas que él controla, como por ejemplo el Tribunal Supremo de Justicia. Ese es uno de los grandes objetivos que tiene Maduro en ese diálogo mexicano, donde la sede la dirige un gobierno que forma parte del Paro de Sao Paulo, donde el moderador, en representación del Reino de Noruega, fue el mismo que actuó como moderador en el diálogo de La Habana entre el gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, bien saben ustedes en qué paro ese diálogo, cómo se burlaron de los acuerdos. Hoy en día los capitostes de la FARC están a pierna suelta en el territorio venezolano cometiendo todo tipo de delitos. Maduro busca, además de que le levanten las sanciones y que le devuelvan los activos que están bajo control de gobiernos de otras partes del mundo, busca que le reconozcan el TCHJ. ¿Y para qué? Para decir desde que con el TCHJ ha reconocido que en Venezuela sí hay independencia de los poderes públicos, que en Venezuela sí es posible hacer juicios a los violadores de derechos humanos en el marco del débito proceso. No nos olvidemos, según su pregunta, que la versión que dejó por escrito la exfiscal Benzoura indicaba que el sistema judicial venezolano no ha realizado los procesos de investigación para castigar a los criminales que han violado los derechos humanos en el marco del debido proceso. Dijo también la fiscal Benzoura que ese sistema judicial, que no es otra cosa que un mamotreto controlado por Maduro, no es independiente ni autónomo y que por lo tanto ella presume que el Estado mantiene o ejerce protección a los autores de los delitos, llámese ejecuciones extrajudiciales, tortura o detenciones arbitrares como patrones de conducta. Para mí esa es la conclusión más importante del informe de la señora Benzoura y tenemos absoluta confianza y fe en que el nuevo fiscal, el señor Karim Khan, va a formalizar la etapa de investigación formal, o sea la admisibilidad y que muy pronto se puedan tomar decisiones o se puedan saber las conclusiones de este proceso que ha sido lento pero que está marchando que es lo importante. Pues doctor Antonio Ledesma le agradecemos infinitamente su tiempo, sabemos de sus limitaciones ahora mismo pero de verdad muy agradecidos con usted por habernos dispensado estos minutos para hablar del futuro en la democracia que queda en Venezuela y que obviamente está siendo negociada por cuenta del régimen de Nicolás Maduro con el pretexto de hablar de una verdadera democracia en los próximos meses cuando haya elecciones. Seguimos contando con su participación en este programa sin lugar a dudas y lo llamaremos para que nos hable de cómo se desarrolla este tema. Muchas gracias y los venezolanos no nos vamos a rendir, nosotros no nos vamos a rendir, no vamos a dejar que nuestro país sea secuestrado, no lo logró Pablo Escobar en Colombia, lamentablemente el narcotráfico llegó a Miraflores pero estamos invocando el principio de intervención humanitaria no para hacer una guerra en Venezuela entre los venezolanos sino para que se puedan desalojar de las instituciones que usurpan a estos delincuentes que forman parte de esta corporación criminal que está coludida con los más peligrosos en claves del terrorismo y del narcotráfico también internacional.